Tecno Tendencias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tecno Tendencias donde en 15 minutos repasamos lo último en tecnología. Arrancamos con las noticias de la semana. Novedades que se vienen con Apple. Con el lanzamiento del iPhone 15, digamos, para el mes de septiembre, pero ya sabemos algunos datos a partir de filtraciones que indicarían que el próximo gran iPhone sería el iPhone 15 Ultra. Esto quiere decir que de esta manera separarían a los Pro de los Pro Max. Saben que ahora el modelo más caro y también el más avanzado es el Pro Max, que las diferencias que tiene con el Pro son básicamente más batería y una pantalla más grande, porque las cámaras ya son de mayor nivel con respecto al iPhone tradicional y iPhone Plus. El Ultra vendría a ser el gran tanque de Apple. ¿Qué es lo que prometen? Bueno, pantalla más grande, por supuesto. Un mejor sistema de enfriamiento que le permitiría un rendimiento superior al sistema operativo. En realidad, el procesador, el nuevo iOS 17, obviamente para esta versión de celular y básicamente unas cámaras mejores. Y el apartado de la fotografía sería aún superior a lo que nos muestran los Pro en este momento. Y podría ser la gran excusa para aumentar un poquito más el precio y encontrar ya directamente un celular de altísima gama por encima de los 1.500 dólares y te diría más cerca de los 1.800 dólares. De esta manera quedaría el iPhone 15, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra en línea con lo que presentó en materia de relojes. Saben que está el Apple Watch Ultra, que es justamente de altísima gama y también, hay que decirlo, de altísimo precio. Un robot diferente, pensado para ayudar a vehículos. Sí, en realidad el ser humano también. Es un robot de carga que se mueve directamente hasta el vehículo para comenzar a cargarlo. Estamos hablando de la empresa norteamericana EV Safe Charge que lanzó un producto innovador que busca resolver un dilema antes de que suceda. Claro, encontrar un punto de carga libre, estamos hablando de vehículos eléctricos en una playa de estacionamiento, va a ser un inconveniente en lugar de poner un punto de carga en cada uno de los lugares de estacionamiento estos robots que estás viendo, que fueron diseñados para trasladarse directamente al vehículo que necesite la carga, van a permitir tener varios de ellos e ir moviéndose directamente al punto donde se encuentra el vehículo para ser cargado. Ya se ha visto cómo diferentes problemas a resolver, como por ejemplo el de auxilio mecánico para transportar un generador o bien un auto en caso de que tenga una batería que se agote tienen robots que se trasladan a este punto. Estamos hablando, por supuesto, de vehículos eléctricos. Bueno, la idea es capacitar a personas que puedan generar un control sobre esos robots pero que sea el robot el que se traslade directamente al punto para poder generar la carga. Va a ser un tema importante, el de la carga de los vehículos eléctricos en los próximos años hacia allí parece ir la industria y por supuesto que se van a necesitar muchos puntos de carga. Lo importante va a ser encontrar la forma de cargar tu vehículo y esta parece ser una solución móvil. Tinder, la aplicación de citas más conocida del mundo que te permite encontrar una pareja o tal vez algo ocasional, una persona con la que puedas salir, incluye nuevas características de seguridad en su aplicación y esto tiene que ver con cuidar a los usuarios y evitar un disgusto a la hora de encontrar una pareja. Bueno, en concreto lo que ha sumado es, por ejemplo, el modo incógnito que solo va a estar disponible para los miembros premium, o sea, para aquellos que paguen una suscripción pero que va a permitir ocultar tu perfil para solo aparecer para aquellos que se les dio like. O sea, a las personas que a vos te gustaron les va a aparecer tu perfil y solo a ellos. Esa va a ser una manera de poder hacer un match más concreto porque justamente vas a coincidir con aquella persona a la que vos le diste like. También la posibilidad de bloquear perfiles. Esto es cuando te aparecen perfiles como sugerencia y vos no lo querés ver más adelante vas a poder bloquearlos. ¿Qué vas a evitar de esta manera? Evitar a familiares o evitar a un ex que aparezca en tu aplicación. Y esto va a estar disponible tanto para los usuarios que paguen, los premiums, como los que no lo hagan. También Tinder incluye una función de seguridad para denunciar a usuarios con comportamientos ofensivos. La idea es que los usuarios puedan pulsar prolongadamente sobre un mensaje para denunciarlo y evitar que esta persona siga agrediendo o te siga agrediendo a vos o que agreda a otros. De esta manera se espera, Tinder espera, que las personas se animen a reportar más para que la app pueda tomar decisiones y acciones directamente contra los infractores. Interesante desarrollo universitario. Estamos hablando de estos brazos robot que van a complementar el trabajo que vos hagas, que vienen para ayudarte en tareas tal vez más pesadas. Fíjate cómo con este guante esta persona va a poder controlar los movimientos de los dos brazos extra que va a tener pegados desde su espalda. La idea es que estos brazos puedan complementar el trabajo que vos haces con los tuyos y te sirvan para cargar más cosas, por ejemplo. Estamos pensando en un trabajo industrial. La idea es que trabajos repetitivos en industrias puedan mejorarse a partir de este desarrollo. Está, por supuesto, recién comenzando a desarrollarse. Como dijimos, participa una universidad en el desarrollo de estos brazos y tiene una particularidad. van aprendiendo, sí, con inteligencia artificial, van aprendiendo de tus movimientos y van haciéndose cada vez más precisos. No viene a reemplazar el trabajo humano, sino a complementar al ser humano y al ayudarlo. Sí, el futuro, el futuro llegó. Una manera diferente de construir. Como si fuesen bloques de Lego, esta tecnología de Lituania permite tener casas eficientes a nivel energético, plazos de construcción más cortos y una fácil instalación. No se requiere que estén altamente calificados los empleados que van a construir este tipo de viviendas. Los paneles son como bloques Lego que pesan algunos kilos y permiten construir el marco de una casa en muy poco tiempo. Y claramente, desde el punto de vista energético, son importantes sin una gran inversión. Porque, claro, evitas los costos de escalefacción, que van a ser mucho más bajos en los meses de invierno, a partir de lo que lográs con estos bloques que van justamente a aislar la temperatura en tu casa. Pero es importante cómo el director general de Exoen, que es la empresa que desarrolla esto, lo explica claramente. La estructura consiste en un encofrado de aislamiento térmico, que se rellena con hormigón y que da como resultado una estructura de hormigón duradera. Y el encofrado permanente cumple una doble función. Primero, durante la construcción sirve como encofrado de hormigón. Y en segundo lugar, una vez fraguado, el hormigón permanece como aislante térmico y no forma los llamados puentes térmicos o fríos. Por eso es que estas estructuras se utilizan en la construcción de cimientos, de paredes, de sótanos y hasta también de piletas. Sí, tienen la forma del ego, se pueden recortar, se pueden acomodar a lo que uno necesite para formar estructuras y armar casas de manera rápida, eficiente y con un ahorro energético importante una vez construido. Personal ¿Qué me contás si te digo que vas a poder viajar gratis en colectivo? Que vas a poder navegar, trabajar, avisar que estás llegando a tu casa, utilizar internet para escuchar música, para ver videos, todo de manera gratuita. No, no, no es en otro lugar del mundo, es acá en Argentina. Fue el partido de Vicente López el que presentó estos colectivos que son parte del transporte totalmente gratuito para cualquiera que quiera circular por el partido. A partir de la crisis, cada vez más vecinos y también no vecinos del partido se toman este colectivo para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a un hospital o para ir al río. Bueno, la particularidad que tienen estos colectivos es que tienen wifi gratuito. Otra particularidad que tienen también, que todos son choferes mujeres, ¿sí? Las unidades tienen adaptados también para personas con movilidad reducida, tienen GPS para un seguimiento, tienen cámaras de vigilancia internas y ahora también sumaron internet. Entendiendo que, bueno, cada vez más gente, por una cuestión de querer cuidar los datos móviles, se conecta a las redes wifi. Así como cuando llegas a un bar, pedís la contraseña y te conectás para justamente ahorrar internet o ahorrar datos móviles de tu celular. Así como cuando llegas a tu trabajo, también te conectás al wifi o llegas a tu casa y te conectás al wifi. Bueno, en este caso, cuando entres en este colectivo, vas a poder navegar, trabajar y hacer todo esto de manera gratuita con internet que está en estos colectivos. Es colectivos que son gratuitos en Vicente López. Con todo. Con todo, abuela. Con fibra, con tele, con célebre, con música, con todo. Ponete creativo. Dejá de utilizar letras aburridas en las historias de Instagram. Te voy a mostrar cómo desde la aplicación podés usar letras como estas. Estas son las cinco primeras tipografías que te voy a mostrar. Si te gustan y querés más, deja un like y un comentario que voy a hacer una segunda parte. Ahora en descripción te voy a dejar cada una de las palabras que tenés que utilizar para encontrar cada una de estas cinco letras. ¿Por qué palabras? Porque para utilizarlo vas a tener que generar una historia. Yo saqué una foto a la pared. Vas a ir a Stickers. Dentro de Stickers vas a ir a GIF. Y dentro de GIF vas a escribir estas palabras. Wallow, la primera. Para tener esta especie de letras con forma de globos. Claro que vas a tener que ir armándolo de a uno. Vas a ir seleccionando a cada una de las letras. Lo vas a poner en el orden y escribir lo que tengas ganas. Rock ABC. Es la segunda letra que es la que te mostrábamos en la presentación. Muy canchera también. Collage. La tercera. Para armar justamente un collage. Y un pequeño tip. Y cuando no encuentres una letra. Que ahora te voy a mostrar cómo hacerlo con la próxima. Escribí el nombre este que te digo. Por ejemplo, Lightbox. Espacio. Y poné la letra que te está faltando. Fíjate. Yo con Lightbox escribí todas. Pero la L esa no era. La de la misma tipografía. Ustedes hagan lo más prolijo. Yo cambié los tamaños. La idea es que quede mejor. Bueno. Vamos a buscar la L correcta. Entonces en el buscador ponemos Lightbox. Espacio L. Y ahí nos va a aparecer la letra que pensamos que nos faltaba. La última. Anima Font. Fíjate. Pones Anima Font. Y ahí van apareciendo cada una de las letras. Me encantaron todas. Comentame cuál es la que más te gustó. Deja like. Compartilo. Guardalo para verlo más tarde. Y hago una segunda parte. ¿Querés viajar? ¿Querés usar mapas? ¿Querés usar el GPS? ¿Tener los puntos de interés de cada destino? ¿Pero no querés gastar datos móviles? Estas dos aplicaciones te van a servir. Después contame cuál de las dos te gustó más. La primera aplicación se llama maps.mia y tenés el logo. Apenas la abra te va a pedir que elijas la ciudad. Yo elegí Londres. Descargo el mapa. Y fíjense el ángulo superior derecho. Ese botón verde cuando lo presiones va a decir offline. Eso quiere decir que estás fuera de línea y no vas a estar gastando datos de tu celular cuando estés de viaje. Fíjate toda la información que vamos a tener en este mapa. Por ejemplo, de Londres. Lugares de café, estaciones de servicio, lugares para estacionar. Todo lo que te imagines. Cuando veas un lugar que te gusta, como por ejemplo Tivoli Park, vas a guardarlo en tus favoritos. Acá estoy en la Torre de Londres. Voy a tener información sobre el lugar para poder conocer y ver si me interesa ver el lugar. Y lo más importante, mira todos los lugares que vas a poder ir. Dónde comer, productos, compras, estaciones de servicio, transporte, vida nocturna. Y esto es importantísimo. Funciona el GPS. Yo me tuve que venir a Buenos Aires porque detecta tu ubicación. Pero fíjate, una vez que detectó tu ubicación, pones el punto al que querés ir y te va a marcar cuál es el recorrido. La otra aplicación, nuestra querida Google Maps. Vas a buscar Londres también. Vas a poner allí en el buscador arriba OK Maps. De esa manera como lo pongo. Y se va a abrir un rectángulo que te permite elegir la zona que vas a querer guardar. Seleccione toda la zona de Londres. Pongo descargar. El mapa se va a descargar. Lo voy a tener por un año descargado en mi celular. Y también va a funcionar con GPS. Vas a poder ver el recorrido que querés hacer y también vas a tener los puntos de interés que desees. ¿Cuál te gustó más? Te leo en comentarios. Deja un like, compartilo con un amigo o guárdalo para verlo más tarde. Un show sencillamente espectacular. Fue el Super Bowl la semana pasada, pero dejó mucho para hablar. ¿Por qué? Porque se esperaba una gran sorpresa de Rihanna que hacía varios años que no se presentaba en vivo. Desde el año 2016, de noviembre de 2016. Bueno, volvió al escenario. Prometió que iba a tener compañía. Se pensó que la compañía iban a ser invitados de la talla de Eminem o Drake. Pero no. La compañía estaba en su interior. Anunció su segundo embarazo. Mostró la pancita. Bailó todo. Realizó coreografía con esos paneles flotantes que se fueron moviendo en el estadio de Arizona. Y que transformaron a este, para muchos analistas, en uno de los mejores shows del entretiempo del Super Bowl. Saben que en la final de fútbol americano siempre hay un show del entretiempo. Antes era un show auspiciado por Pepsi, ahora lo auspicia Apple Music, como la compañía de a poquito se fue metiendo en la industria de la música. Y bueno, justamente fue el sponsor de este show que duró 13 minutos y que te compartimos un poquito para que disfrutes la música de Rihanna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo. Llegamos al final de Tecno Tendencias. Recuerden que todo lo que vieron en el programa y mucha más información la pueden tener en Instagram. Síganos en arroba tecno.tendencias para tener más información y también para participar de algunos sorteos. Nos vemos la semana que viene con mucho más Tecno Tendencias. Tecno Tendencias.